Este viernes se lleva a cabo la reunión del BOR, del Fondo Monetario Internacional, donde va a empezar a tratarse ya oficialmente el pedido de la República Argentina para negociar un stand-by. Esto, hay que tener muy en cuenta, es parte del proceso. Ya se habló de la previa, ya se habló del proceso de la parte informal. La parte formal, el pedido, que es una carta que se presenta, se va a tratar en el BOR el día viernes. Ahí comienza la negociación técnica. ¿Cuánto lleva? Y en algunas épocas duraba seis semanas. Ahora se cree que puede durar tres semanas si se apura mucho. Vamos a ver, la crisis va a seguir, la corrida va a seguir, esas tres semanas, hasta que venga la primera remesa de plata, hasta que se llevan las condiciones. Por lo pronto, el Fondo Monetario Internacional dijo, nosotros no pedimos tipo de cambio. Claro, históricamente ellos piden algo llamado tipo de cambio de equilibrio. ¿Qué es un tipo de cambio de equilibrio? ¿Cuántas reservas tengo? ¿Cuántos pesos tengo? Dividido. ¿Cuánto da eso hoy? Más o menos 24, 25 pesos. Si usted saca algún crédito, algún préstamo para incrementar las reservas, o no. El valor más o menos se está rondando. Ahora la pregunta, ¿le sirve al gobierno esto? ¿O le sirve un 31, 32, 33, 34 pesos? Cualquiera puede fijar un número. De ahí a que se consolide o no, es otra cosa.